Dice Beatriz del Hornillo, hola y tal, nuestro baño no tiene eco ¿Dice hola y tal? Hola y tal, sí, no, lo he dicho yo Nuestro baño no tiene eco, pero hay un buen eco en el hueco Eco del hueco, me gusta eso, de la escalera Con esto Jorge Dereckle te hace una canción, ¿eh? En el hueco, ah En el hueco, del hueco, del hueco El eco del hueco, del hueco Te meto en el hueco, del hueco, del hueco Y luego, hasta luego Bueno, en el hueco del hueco Hay un esto, un eco Y lo de, es que joder Lo demuestra mi hijo de 6 años Y mi padre de 80 Ecos intergeneracionales Feliz año y felices fiestas Vamos a ver ese eco intergeneracional Esto es, estamos en el hueco de una escalera Que tiene bastante Tiene bastante eco ¿Ese es el abuelo o el niño? Vamos a hacer un ejemplo de eco ¿Qué es eso? Uy, estamos a oscuras Venga, el eco A ver ¿El niño? Ese es el abuelo Bueno ¿Y echan la tarde ahí? Sí, sí, sí Es maravilloso Maravilloso Sí Es como un perrillo, ¿no? El niño Bueno, oye Ni Playstation Ni tonterías Toda la tarde en el hueco a la escalera